La última es la calle Apulso. Al feo que se ha llevado el feño de las tres cuadrillas, eh. Al palomín del rabo. Apulso. Dos por igual, ahí es. Dos por igual. ¡Ach! 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 De frente, muy poco a poco. ¡Alarse! Un poquito a la izquierda. ¡Vente conmigo! ¡Vamos bajando! ¡No despacio, tranquilo! ¡Qué bueno! ¡Venca de frente con el señor! ¡Vámonos! ¡Macito, eh! Tranquilo. ¿Cómo va ahí? ¿Cómo va? Aquí va bien también. La región más corta. Más corta la México. Más corta. Más corta la México. Más corta la México. Más corta. Más corta la México. Más corta la México. Más corta la México. Más corta. Más corta la México. Más corta la México. Más corta la México. Más corta la México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!